Martín Prado Blanco. Martín, dime, ¿qué te pasó? No, que yo estaba anoche, ahí, andaba una muchacha, le dicen la clinegita, amiga de una que era mujer mía, y yo estoy sentado, estamos compitiendo, entonces ella está viviendo con un tipo, entonces el tipo llegó y me dijo, ¿tú estás mandando mandado con ella? Y yo le dije, hombre, muchacho, yo no estoy en eso. Y me dijo, no te preocupes, te la vas a ver conmigo, yo te voy a matar a ti. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa persona? Él le dice, el moreno. ¿El moreno? El moreno, hijo de Cusqui, sí. ¿Por qué fue la amenaza que él te hizo? Porque él está celoso, porque la mujer cuando sube para allá arriba, para la verdad, ahí está ahí el mío, él cree que es conmigo que está. ¿Cómo le llaman a ella? A la muchacha, Marilene Reyes. ¿Y quién era la clinegita entonces? La clinegita es la amiga de ella, que yo estaba hablando con ella, yo siempre conversé con ella, entonces él pasó y me amenazó, entonces yo anoche vine a poner la querella, notaba de que la fiscal, entonces me dijeron que me iría por la mañana. ¿Tú temes por tu vida? Tengo que temer porque de repente me puede matar, entonces yo no estoy en eso, porque yo no estoy en problema, porque yo estoy jodiendo con papeles, entonces no quiero tener problema con justicia. Entonces tú dices que él está celoso contigo. Sí, porque tiene que ser. ¿Cómo se llama él? Le dicen el moreno, moreno. ¿A quién responsabiliza entonces? Si a mí me pasa algo, lo responsabilizo a él, porque él ya ha pasado dos veces por el frente a la casa mía, casi a tirarme motor de arriba. ¿Cómo se llama él? Le dice el moreno, el moreno, el hijo del cookie, que es amigo mío. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Villa Duarte. ¿Cómo es el nombre tuyo? Martín Prado Blanco. Martín, ¿qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy desarrollador y pintor. Yo tengo el taller mío ahí en la salida Jaya. Lámate.